Y así fue como ganamos nuestra primera batalla en nuestra primera noche, sin entrar en combate y por sentido común. Y veinte minutos después empezamos a hacer lo que habíamos venido a hacer. Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. Conmigo, Torres, Sánchez, Viedma, Lennon. Guazzani, Molina, García, Domingo, De Bolsa, Mateo, Rodrigo, Moya, Pérez. Venga. A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una reina de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipun, 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 chiquipun. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas cada tres horas, tanto de tinta como de offset. Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión. El trabajo mejor pagado de la historia. Dos mil cuatrocientos millones de euros. Tal vez más. Todo dependía del tiempo que pudiéramos aguantar dentro. ¡Dónde es mío! ¡Qué maravilla, cabrera! ¡Qué maravilla, toqui, toqui! ¡Nuestro dinero, tío! ¡Qué maravilla, toqui, toqui! ¡Qué maravilla, 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 toqui! Gracias por ver el video.